¡Hola a todos! Tenemos un problema. Downstream es ok, pero Upstream no es ok. Es bilinky. Es un problema de configuración. Si tú tienes un spritter, tú puedes retirar. Perveris no es ok. Porque si tú retiras el spritter y conecta directamente en el iris, es como eso, tú necesitas contactar tu empresa de internet. Porque si Upstream es ok, normalmente la línea es ok. Les digo que hace un problema. Tú puedes desconectar la electricidad 10 segundos y reconectar. Perver una reinicialización.